Buenas tardes mundo. Este es un mensaje de Anonymous Freedom Fighters, llamando a los activistas que hacen un colectivo global. La increíble historia de Islandia. En el 2008 el país se declaró en bancarrota. Miles de viviendas fueron embargadas y decenas de miles de familias se arruinaron. ¿Cómo sería la cosa que el colapso de los bancos de Islandia está considerado como la mayor catástrofe económica sufrida nunca por un país? Los banqueros hundieron al país y exigían que el Estado los salve al igual que lo han hecho los gobiernos de México, Argentina, Grecia, España y Estados Unidos. Lo mismo quiso hacer el gobierno de Islandia. El gobierno ordenó que el pueblo pagara la deuda que esos bancos tenían con Inglaterra y Holanda. Había que pagar 3.500 millones de euros. A cada ciudadano de Islandia le tocaba pagar 60.000 euros. El pueblo de Islandia no aceptó que una deuda privada se hiciera pública. Salieron a las calles, sonaron cacerolas, protestaron y echaron abajo al gobierno de derecha. Y exigieron nuevas elecciones. El nuevo gobierno elegido hizo un referéndum. Le preguntó al pueblo si querían pagar la deuda de los bancos privados. 9 de cada 10 islandeses dijeron que no. ¿Por qué tenían que cargar con una deuda que no era de ellos? Los países de Europa dijeron horrores. Y exigían el pago de las deudas. Bajo amenazas de que si no pagaban se hundían. Islandia se atrevió a decir no. El gobierno del presidente Olafur Ragnar puso los intereses públicos por encima de los intereses privados. Metió en la cárcel a los banqueros responsables del desastre, aunque algunos lograron huir y están con orden de captura por la Interpol. Hoy, Islandia está tranquila y próspera. Ha triplicado su crecimiento desde el 2012. ¿Cuál fue su secreto? Islandia se negó a salvar a los bancos con el dinero de los ciudadanos. El gobierno defendió a su pueblo y no a un puñado de banqueros corruptos.